Investigamos desde el centro. En este año ya hay nuevas personas que han estado participando en esta convocatoria que ha hecho la ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Esperamos también desde luego que los académicos de las universidades públicas del país puedan participar y también puedan ser reconocidos, porque yo estoy muy seguro que todos los docentes de educación superior son profesionales en su ramo. Son muy dedicados, son muy cuidadosos y tienen una trayectoria docente que es digna de conocer y digna de estimular. Claro que sí, doctor. Pero cuéntanos un poco más. ¿Qué hizo para ganar este premio? Lo que valoran desde luego es la trayectoria general que tenga el profesionista, que tenga el maestro, que tenga la maestra, pero particularmente en el ámbito de la docencia. Es decir, podemos hacer otras cosas, podemos ser investigadores, lo cual es muy relevante, podemos hacer gestión, podemos estar haciendo difusión o divulgación de la ciencia, pero lo que se valora mucho es la docencia por algo muy sencillo. Yo creo, y ese es el título que yo le puse a mi participación, que la docencia es un proyecto de vida que transforma. ¿Por qué transforma? Porque las personas en cuanto nos encontramos con la docencia, como profesores, cambia nuestra vida, cambia nuestro modo de pensar, cambia nuestra relación con los demás, porque sabemos que nuestra palabra puede tener una influencia especial en nuestros estudiantes. Pero los estudiantes también cambian, porque pueden encontrar en los profesores o en las maestras, pueden encontrar una persona, un modelo de profesionista que puedan desear seguir adelante, seguir, seguir sus pasos, continuar con ese camino. Aquí yo creo que hay una reflexión que me parece que es muy importante, ya lo decía Pablo Freire, que las personas no nos transformamos solos, la persona se transforma en comunidad, de tal manera que al momento en que el profesor quiere transformar a los estudiantes, no los transforma. Ellos se transforman solos, pero se transforman en la medida en que interaccionan con sus profesores. Entonces, para mí, la docencia es un proyecto de vida que transforma y transforma a las personas, transforma a los estudiantes, transforma a sus familias, transforma a las comunidades donde ellos viven, transforma también a los profesores. Nos va transformando. No soy el mismo profesor que inicié hace 30 años, hace 20 años. Mi experiencia con mis estudiantes, mi experiencia con el campo docente, me ha hecho ver las cosas de manera diferente. Y lo que queremos siempre nosotros es procurar que nuestros estudiantes no solo ingresen a la universidad, sino que permanezcan, que terminan y sobre todo que tengan una vida profesional productiva para que se haga realidad ese proceso de transformación que estoy mencionando. Transformar sus vidas, transformar sus familias y también sus comunidades. Yo estoy muy seguro que la educación es el principal instrumento para transformar nuestras condiciones de vida en nuestro país, pero desde luego que no es único ni es exclusivo. Es decir, para que haya ese proceso, la educación necesita el acompañamiento de las otras áreas de la vida social, legislación adecuada, normas jurídicas. Propias propias, un medio ambiente sano, saludable y también desde luego condiciones económicas que te van a tener las personas para que se pueda hacer ese proceso. Yo creo y estoy seguro que todos pueden ser docentes. Todos podemos ser buenos docentes, pero requerimos por lo menos tres cosas. Bueno, una previa. Necesitamos entusiasmo. Necesitamos que nos guste lo que hacemos. Si yo quiero ser docente, bueno, cualquier actividad, pero ahorita me referiré a la docencia. Si quiero ser docente y no me entusiasma ser docente, no voy a hacer ese proceso de transformación. Pero una vez que yo decido ser docente, que tengo el entusiasmo, me faltan tres cosas, por lo menos. Uno, debo tener el conocimiento de la disciplina. Lo que yo voy a enseñar lo debo dominar. Debo saber en qué consiste, cuál es la naturaleza, cuáles son los antecedentes, cuál es el propósito de mi disciplina para que yo pueda hacer que mis estudiantes se enamoren de lo que yo estoy haciendo, de la disciplina. ¿Por qué? Porque un aprendizaje significativo demanda una enseñanza significativa. El otro conocimiento que requieren los profesores es preparación pedagógica. Puedo saber mucho de mi disciplina, pero si no sé cómo construir ese vínculo, ese eslabón entre el estudiante y el conocimiento, simplemente van a ser palabras al aire, palabras vacías y no van a llegar a donde nosotros deseamos. Entonces necesitamos el conocimiento pedagógico para saber de las técnicas de aprendizaje, de los momentos del aprendizaje, de las teorías que sustentan el aprendizaje en el nivel educativo en el que se trate, para que se pueda hacer ese proceso de vinculación entre el estudiante y el conocimiento, se pueda hacer una realidad. Y el tercero, que es muy importante, yo lo resalto mucho, porque es una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia. De que los profesores tenemos que actualizarnos. En el caso particular de la pandemia, nos tuvimos que actualizar en el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación. Muchos de los profesores no sabíamos utilizar ni siquiera una cámara, no sabíamos ni siquiera algunos conceptos como enseñanza sincrónica, sincrónica o las plataformas. En fin, no sabíamos nada. Tuvimos que tomar cursos, a lo mejor muy apresurados, pero tuvimos que capacitarnos. Entonces, la enseñanza que nos deja la pandemia es que los profesores tenemos que estar preparados para que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se interrumpa en cualquier circunstancia. Es decir, que el propósito de los estudiantes de obtener una profesión se pueda ir logrando. Bueno, todo eso lo valoró el ANUYES. Todo eso lo valoró. ¿Qué hicimos? Pues presentar los documentos donde acreditamos que tenemos la experiencia docente, que hemos hecho esa actualización también docente, pero sobre todo que hemos podido impactar. Eso desde luego es algo subjetivo, pero que hemos podido impactar en muchas personas. Y a mí me da mucho gusto y voy a platicar una anécdota que de veras me alegra enormemente, aunque ya es de hace algunos pocos años, dos o tres años. Estaba yo en un comercio, fui a comprar mi coche, un coche modesto, pero lo compré. Y entonces salió una persona preguntando que quién era Felipe Hernández. Dijo, el maestro Felipe Hernández, ¿quién es? Y yo ya me presenté y dice, usted fue mi profesor. Fue mi profesor hace 30 años. Cuando fui profesor también lo reconozco y lo digo con mucho orgullo. Fui profesor de escuela primaria y entonces ella fue mi alumna. Y lo más gustoso es que pasando los años, 30 años, no la vi. Ya era profesionista, era contadora y me recordaba bien. Tenía un buen concepto de su profesor Felipe Hernández y buscaba saludarme en ese momento porque quería nuevamente tener esa comunicación conmigo. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Es probable que algo haya hecho en ese tiempo con ese estudiante, con ese grupo, de tal manera que pasando 30 años sin volver a vernos, todavía tenía presente lo que yo les había enseñado en la escuela. Bueno, la NUYES valora la trayectoria, valora el impacto, pero sobre todo valora que nosotros podamos hacer realidad este proceso de transformación de la vida de las personas. El premio a la NUYES se convoca cada año. Yo les hago una invitación a los profesores de todas las universidades públicas que pertenezcan a la NUYES para que participen. Se valoran cuatro categorías. Una es trayectoria profesional. Otro es innovación a la práctica docente, que es en la que yo concursé. Y otra es premio a tesis de maestría y otra premio a tesis de doctorado. Es decir, que son las tesis que hacen los estudiantes en ese nivel en maestría o doctorado y que pueden ser reconocidas y pueden ser difundidas a nivel nacional. Creo que la NUYES es el organismo más importante que agrupa las instituciones de educación superior más relevantes del país. Y desde luego que el reconocimiento que nos da para nosotros es muy valioso y en particular para mí. Pero no lo recibí solamente como Felipe Hernández. Lo recibí como académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y particularmente del Estado de Tlaxcala. Porque yo sé que los profesores de educación superior son personas muy comprometidas en la labor docente que realizan cada día. Pareciera un proceso bastante complejo y complicado, pero al final de cuentas es muy gratificante esta experiencia que ha tenido. ¿Qué le podría decir a aquellos chavos de mi edad que apenas van empezando en esta práctica docente y en algún momento ganar un premio como este o incluso ir por más? ¿Qué les diría? ¿Cómo los motivaría? Bueno, primero que yo les quiero decir de que las personas, ninguna persona está exenta de tener un reconocimiento. Porque hacemos las cosas bien cuando nos comprometemos, cuando nos mostramos, cuando mostramos dedicación en lo que hacemos. Todos los estudiantes, yo creo que podemos empezar desde donde estemos en mi salón de clases, en mi licenciatura, en mi universidad, para que nos atrevamos a hacer las cosas bien, que pensemos de manera colectiva nuestra formación personal, profesional. Es decir, que no pensemos que solamente lo que importa es lo que yo haga para mí, que pueda obtener para mí. Que muchas veces el contexto económico y social que vivimos ha hecho que a veces mercantilicemos nuestro propio quehacer y que monetaricemos nuestra actividad y que solo lo veamos hacia mí. No, tenemos que verlo de manera colectiva. Entonces, yo lo que les invito a todos los estudiantes de todos los niveles educativos, de que nos atrevamos a hacer las cosas bien y de que busquemos también estas convocatorias. Porque yo quiero decir que hay muchas convocatorias que están ahora, afortunadamente, en las redes sociales, en las páginas web, en la nube, y podemos participar en alguna de ellas. Hay para artes, hay para ciencia, hay para humanidades, bueno, hay para todos. Y yo voy a atreverme a decir esto por mi experiencia que tengo. Hace 20 años, no, hace 30 años, yo conocí una convocatoria, pues desde luego estaba más joven, conocí una convocatoria para ir a Japón. Y entonces, así como un poquito más grande que tú, pero a tu edad, yo estaba yo y dije, bueno, voy a participar. Todos los compañeros, todo el mundo me desanimaba y me decía, pero qué concursas, ni vas a ganar. Además, Japón está bien lejos, ¿qué vas a hacer allá? Aquí, aquí quédate y aquí haz algo. Y desde luego que eso era muy valioso también, ¿verdad? Hacer algo acá. Pero yo me atreví, hice el procedimiento, fuimos varios de aquí de Tlaxcala. A nivel nacional fuimos 144 aspirantes. Al final nos fuimos 11 personas. Yo fui uno de ellos que estuvimos haciendo una estancia de formación académica en Japón. ¿Qué ocurrió? Simplemente lo que ahorita menciono, hay que atreverse, hay que atreverse a hacer las cosas. Si no tengo los requisitos, busco reunir los requisitos y voy y entro, llevo mis documentos. Si no llegar a ganar, entre comillas, entre comillas digo no llegar a ganar porque en los hechos voy ganando. Voy ganando porque ya adquirí experiencia, me formé más y puedo tener una visión diferente de la sociedad. Entonces yo les hago la invitación a todos los jóvenes, a todos los estudiantes, especialmente los que me están oyendo en este momento, que busquen, que se atrevan, que no piensen que no se puede. Ahora sí, como luego lo dicen ustedes, que nadie te diga que no puedes. Al contrario, tú puedes hacer eso y estoy seguro que podrás hacer más. Y el orgullo que vamos a tener en la universidad y que tenemos los maestros, es que nuestros estudiantes sean mejores que nosotros en lo que vayan haciendo. Es definitivamente una grata conversación. De seguro demasiadas personas, chavos, lo estarán escuchando en estos momentos. Entonces, Raza, ya escucharon. Salgamos de nuestra burbuja, pero también pongámonos las pilas. Y miren, podremos ganar un premio como el del doctor o irnos directamente a Japón. Entonces, muchas gracias, doctor. Seguimos todavía en comunicación. Nos vemos hasta el siguiente. Muchas gracias. Búscanos en redes sociales como CAUATX y síguenos. Esta es una producción de divulgación científica del Centro de Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.